Señora, buenas noches, la la Cristian Casalán, que este video va dirigido especialmente para mi hermano Santiago Matiá Lofoque. Me siento molesto, muy molesto, con los periodistas de este país que no han podido alcanzar ni el 10% de lo que ha alcanzado Santiago Matiá Lofoque. Enojado porque Santiago ha escalado elevadas posiciones y ha podido entrevistar a celebridades de la música nacional e internacional y personajes de la política dominicana que no han querido darle ni a Alicia Ortega, ni a Nuria, ni a Cabada, nadie, han querido darle entrevista. Porque no tienen los números ni el rating de Santiago Matiá. O sea, ¿qué me molesta del país y principalmente de los periodistas que no quieren reconocer el talento, el logro? No quieren reconocer los números. Da vergüenza que en este país tú tienes que ser de sangre azul para poder tener rating. O para que te reconozcan algo. Es decir que aquí en el país no se puede venir como yo de Salcedo y ser número uno en la televisión, en los ratings viral, en los videos. No se puede venir de capotillo pobre como Santiago Matiá y llegar a las radios, llegar a los medios y tener los ratings número uno en las radios, en su programa, en las entrevistas y en su canal de YouTube. Tienen que entender periodistas dinosaurios, porque ustedes están en la edad de piedra por allá. Periodistas dinosaurios que ustedes están desa, desfasado, desfasado, arcaico, no están a la moda, no están a la vanguardia. Y no gustan en lo nuevo que es el 2020, la juventud, el dominicano en el mundo. No gustan. Porque si otro periodista de talla nacional muy buena hace una entrevista a la vicepresidenta, a Gonzalo, a Danilo, lo que va a coger dos o tres views, no lo va a ver nadie. Pero Santiago Matiá cuando hace una entrevista lo ve el mundo entero y lo respeta. Entonces este video va reconociendo el talento, el carisma, el potencial, la inteligencia y ha utilizado el cerebro. Porque Santiago Matiá se lo he dicho, hay que dársela, es demasiado inteligente. Que a veces a mí me tira mi rafagazo, perfecto, pero yo soy amigo de él y lo amo. Porque yo sí reconozco el talento de una gente. Y yo sí le digo, el mejor del país en su área y nadie en su área no está ni al 10% de él. Así que presentadores de televisión, productores de televisión, periodistas, ochentosos, lo único que le cuesta hacer es reverencia al maestro de maestros, Santiago Matiá, a los foques. Te quiero mucho, papá.